Con ustedes, el Gran Mago Will Hola, ¿qué tal están? Esta vez me encuentro jugando Asphalt 9 Previo a esta carrera no había logrado clasificar al primer lugar Pero en esta, al fin lo logré Me ha resultado una carrera muy reñida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y subido a en el evento y y y el bloqueado el challenger y al fin tengo esto ahí eso en el puesto 166 mil y 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